De manera inmediata, falleció Daniel Ramos Ledesma, de 19 años, tras impactar su motocicleta contra un camión recolector de basura en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar, durante un aguacero. Según testimonios, el joven que conducía a alta velocidad no logró mantener la distancia adecuada al intentar cruzar una calle, lo que resultó en el fatal accidente. En medio de un fuerte aguacero que caía sobre la ciudad de Valledupar, la noche del pasado sábado, un joven motociclista perdió la vida al ser arrollado por el camión recolector de basura de Aseo del Norte en el barrio Casimiro Maestre de esta capital. La víctima respondía el nombre de Daniel Enrique Ramos Ledesma, de 19 años, quien para el momento del accidente se desplazaba en su motocicleta y chocó contra el camión a la altura del parque del barrio. De acuerdo a versiones recopiladas en el lugar de los hechos, el motociclista chocó la parte trasera del camión recolector de basura cuando cruzaba en una calle, quedando debajo del mismo, sufriendo graves lesiones en la cabeza y toras que le causaron la muerte de manera inmediata a pesar de la ayuda que prestaron algunos vecinos del sector. Algunos testigos manifestaron que Daniel Ramos Ledesma conducía a alta velocidad e intentó cruzarse y mantener la distancia de seguridad con el vehículo de carga pesada, el cual impactó al perder el control. De acuerdo al reporte de las autoridades, el caso fue atendido por unidades de tránsito municipal de Baydupar, cuyos funcionarios iniciaron las investigaciones para establecer las hipótesis de lecho. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.